Nunca creí, creí, encontrar el amor así, enamorarme de ti, no pensaba Pero de pronto mi cielo brilló, y sentí lo que nunca, mi corazón sintió El oír tu voz, el mirar tu cara, el sentir tu piel, el amanecer Recorrer tu cuerpo con ansia loca, y hacerte mi mujer Ha hecho que tú mi amor, tú, tú mi amor Seas para mí, la mujer que soy tu piel Por tu dulzura, por tu ternura, yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo Por esa magia de tu mirada, yo te amo No te dejaré, yo te cuidaré, porque yo te amo El sol más intenso, en el más cálido desierto, no se compara con la luz de tu mirada Por tu dulzura, por tu ternura, yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo Por esa magia de tu mirada, yo te amo No te dejaré, yo te cuidaré, porque yo te amo No te dejaré, tú siempre serás La mujer que soñé Que soñé Y llegaste tú Cuando del amor Cuando del amor Me sentía olvidado Y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar Esa claridad De tu voz oí Palabras llenas De verdad Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Que guardé en mi corazón Era aquel amor Que a nadie Que a nadie entregue Porque eras tú A quien yo siempre Esperé Gracias por hacerme Gracias por hacerme tan feliz ¿Por qué contigo ¿Por qué contigo no sé qué sufrir? ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti Sin ti Que Dios bendiga Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Que exista siempre nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Y abrí el equipaje Que guardé en mi corazón Era aquel amor Era aquel amor Que a nadie Que a nadie Entregué Porque eras tú A quien yo siempre Esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo Porque contigo no sé qué sufrir Que sería de mí en esta vida Sin ti Sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!